ah estaba abajo no? hmm? Ah, ahí tenemos una cosa para jugar, nos podemos usar eso para el shopping ¿Para esa voz primero? No Espera, ¿dónde tengo que...? Ah, yo abajo, acá abajo Ah, pará acá, me pará ahí, me mireaste No pasa Corre, ahí está Ahí está, ¿dónde está? Yo te sospecho que hay gente de algún que de esa teoría hay que no hacerme un cabrón, para mí Ay, ¿cómo se está abajo? Sí, bueno Y eso es una teoría Solamente te he quejado de morir Sí vos te moriste Exacto, te he quejado de morir Cuidado cuando salí de medio, salí de medio, salí de medio Mucho, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahí ya! ¡Cuidado que hay una magia! ¡Es el chua! No se me acuerdan de un poquito de vida... No se me acuerdan de un poquito de vida... ¡No me confío! ¡No! ¡No! ¡No me confío! ¡No! ¡Ya, joder! ¡No me quedo ahí! ¡Jajaja! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Cuidado con las bolitas de fuego! ¿Por qué me tiras a mí nada más? ¿Qué pasó? También yo no me tiras... ¿Por qué me tiras a las bolitas de fuego? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero que la voy a quedar que me dicen los cactus! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, hijo de puta! Ok, los buchos no tapan a... ¡No! ¡No se pongan esa trampa! ¡Es tu ataque! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, me hay que irte por fin! ¡Oh! ¡Uff! Ah, bueno, pensé que me estabas poniendo mi también el poder ese, ¿no? Estoy comprando mal ahora ¡Ven! ¡Ven! Ya no pego más, porque ya está. Pego más, mata vos ¡Que lo veden! ¡Ja, que estoy comprando malas, por favor! ¡Nos vemos! ¡Ah, no nabas! ¡Ven, no lo vivéis! ¡Ven, no lo vivéis! ¡Ven, no, no vegas! ¡Ven, no lo vivéis! ¡Ven, no te hay que irte! Me voy a pagar el money ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Cuál es el tema? ¡Ah! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¿Quién hay que llegar a 0-100? ¡Ah! ¡Ahh! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ahí el juego corre, es un cadastro! No, 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 no No, 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 no No, no, casi ¡Casi! ¡Me está campeando! ¡Ah, me reviste! ¿Cómo me reviste? WTF ¿Porque estábamos fuera de combate quizás? Porque yo ya no te está siguiendo No sé... O sea, me salvo... WTF ¿Cuánto nivel estamos subiendo? No sé... Estoy muerto O sea, no estoy muerto, pero estoy muerto ¡Ah! Sobreviste O sea, así... Entre amigos, digamos... Estoy muerto ¡No! ¡Ah, pero mataste a las otras cuatro cofes! ¿Eh? ¿Mataste a las otras cuatro cofes? Es un fracaso No, lo hiciste muy bien Va... ¡No había mucho de estas cofes! Pero bueno, no sé... ¡Nu! ¡Lo viste! Esto va a estar complicado, debe de mentir. No hay que ir a ver. Esto es lo que quieres hacer si te cambio. No, acá hay podes intentar revivirte. A ver, al final lo lograste, así que... Necesito poder decir nada. Bueno, a ver... Esto es un problema. Esto es un problema. O sea, esto va a ser bastante complicado. O sea, hay 5 bichos acá. Si, yo le bajo la vida a este bicho. Si... Es que va al lado otro, me parece. Porque justo a veces te resiste. Justo creo que es el mago este. Y existe el Orcano. No. 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 se cura O ando Malaysia O doth bak She is going to get it Don't worry you have to bang Jong S She Yes Okay I Huh So Oh Cop career 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 The right ¡Oh! ¡Dios! ¡Le aburrías un montón a alguien de jefe! ¡Claro! ¡Era como chisar! ¡Era como de jefe final! ¡Ese es el de las sillas! ¡Era genial! ¡Oh, para! ¡Que es esta basura! ¡Cuidado! ¡Jue el aire! No sé que me conviene más. ¿Esta es pobre o la otra? La otra te dé, por lo menos juegue. ¿Quién me va a girar abajo? No, no sé si la puedo jugar. ¡Que está ahí! 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 ¡Déjate, bicho! ¡Ah! ¡Qué interesoso, eh! Un programa. Para el programa ese sí hay que perder, ¿no has visto? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Para que no pega algo? Sí, sí, sí. Ah, es este. Antigo cabeza de ambos. Cuatro. Cuatro mil de vida. Y la otra. Ahí está. Ese tiene arma dura encima. Ok. A ver, la volo. ¿Se puede poner acá el mismo? A ver. Ah, podemos terminar otra vez. A ver cuánto pegajo de eso. ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Cuánto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Withes. Pues vamos. Chujita. Soltas, las maneras también tienen un ataque, ¿no? Espera, es que yo voy a ver algo, espera Ya, la espada Ahí, ¿no? Me lo hago vidas Te siento, te curás Básicamente es lo que yo curaba antes Bueno, porque la madura esa te sumo mucho al ladro Sí Igual así con 700 no te curro, ¿eh? Todavía, ¿bien? Es decir, esto es básicamente lo mejor de lo mejor, ¿no? Qué pinta La varita es buenísima La varita es buenísima Porque por cada golpe que haces Son tres golpes al bicho Ahora, espera, ¿eh? ¿Volví a poner las armas? Mmm... Sí, la fuente en mente es el arma ligera Ah, justo ese bicho te desiste Las cosas Claro, porque es el mago otra vez Más peloso Claro, porque es el mago otra vez Más peloso Eh, espera Si tienes que ir con ataque físico ¿La masa? ¿Esa? ¿Pruébala? No, tampoco ¿Con qué hay que pegarle a este bicho? No, claro, porque la masa es el miento fuego Entonces la cuchilla era, ¿no? Supongo Carajo ¿Qué es eso? Claro, porque las manos Te metan de ataque 75 Si hay OP Es 4000 de daño Espérate, juro Ven, 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 ven Vení que tengo uno, vení que tengo uno Al intento, por lo menos Al intento, por lo menos Tengo años, pero que estangué estos bichos ¡Auch! Estoy muerto No Ok, lo tenemos Che, pero Están notísimas estas armas ¿Para? ¿Y cuánto cuesta upgradearlo? ¿Se puede upgradear? Supongo que sí, ¿no? Están en el 40 O sea, te sumas 100 Cada stat Y acá 200 Y 100 Ok O sea, ahí se nota que es mucho mejor que las otras Si Mira, mira esta Ni punto de comparación tiene No No ¿Cuál fue feliz? Eh... ¿Cuál fue feliz que tiene? Espera, van a andar a la derecha Este es mágico Vida Yo me puse a la izquierda ¿Está? ¿Qué? Porque quiero ver cuánto sube No me acuerdo cuánto subió Subió 100 niveles y cuando subió a nivel 50 pensó a subir 120 para el nivel Ok Ok Mira este ataque Son cuatro vuelos al mismo sitio ¿Son cuatro? ¿Qué es eso de aplastar? Si O cinco ¿Cinco? Yo estaba viendo dos pero no veo un pingo Si Si no tiene dos mil de daño A ver, para, ¿dónde está eh? A ver, para Deja de... Comprar Algún bicho más o menos ¿Eso es aplastar? El chulo que cae No creo, no No Porque... Que más que caro A ver, para Equipaste el arma El arma básica Cualquiera de las dos La pequeña ¿Qué plan de ese bicho? Claro, no cayó el tren ahí, ¿no? No, pero... No puede ser... Que cien por ciento vas a tener la probabilidad de... Te vas que... Yo tiro cinco bolitas Y... Considerando que tengo... También tengo el casco Es diez Espera, estos bichos son nivel 90 Ahí, ahí sí está estruendo, por ejemplo Ahí cayó Te vas que yo tiro varios ataques de uno solo Por eso se activó otro rato Ahí ves, ahí los activó Por ejemplo Ok Nos hicimos OP Jajaja Bueno, ya no van... No veo... No hay nada más, ¿no? ¿Qué te vamos a hacer? Creo que no A ver, es que lo que hicimos recién tampoco había que hacerlo, pero bueno No, mira acá ¿Dónde? A ver, a la izquierda Falta una cueva ¿Qué cosa falta? A ver Cuidate si ves un signo de intonación Ah, aparte de los perros, ya van No hay nada más ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Arriba a la derecha? Igual puede ser eso Y esta más Ah, no No, no, no No hay nada ¿Lo ves? no, capaz que esté escondido por el mapa por el agua igual raro también el ogro de tiro bueno, queda raro el ogro, pero supongo que solamente es ese 1 si, ¿no? ok, entonces, ya está entonces tampoco se gustó las armaduras, curioso